en Talentos y STFQ. Mi nombre es Galo Sandoval, soy director técnico de trabajo acá en el instituto en la primera promoción. Es importantísimo el aporte educativo del instituto, nos capacita el tema de la experiencia, sumado a la ciencia, pues nos da un resultado de mayor sabiduría a los técnicos de fútbol. Le digo la verdad, no lo hablo con convanidad, esto es una dignidad propia de ser humano. Me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Siempre donde he trabajado, he tenido un buen reconocimiento de parte de los jugadores, hemos encariñado, hemos hecho buenas familias. Mi nombre es Luis Naranjo, yo ocupo el rol aquí en el Club Deportivo Anpetra como asistente técnico. Bueno, mi gusto por el fútbol empezó desde muy temprana edad, jugando fútbol, haciendo formativas en algunas categorías de equipos profesionales. Y también me enfoqué bastante en el fútbol para conllevar el estudio, tener una licenciatura o una tecnología de tercer nivel, que eso me va a avalar por toda mi vida para tener un trabajo estable y hacer un camino en lo que más me gusta que es el fútbol. Lo más importante que yo aprendí aquí en el instituto es todo lo que es relacionado a técnica táctica. Como soy asistente técnico, estoy involucrado netamente en el tema técnico y táctico. Mi nombre es Fernando Guanucha y ocupo el puesto de entrenador de porteros en el Club Deportivo Anpetra. Con los conocimientos obtenidos he podido plasmar una planificación con el director técnico de acuerdo a la semana de trabajo y de acuerdo a los rivales que se vienen. Hemos podido trabajar en conjunto para manejar lo que es cargas, manejar lo que es el cansancio mismo del arquero y que llegue óptimo al partido para que resuelva el trabajo que el profe decía. Uno le ve a un equipo por el nombre, le dicen que no tiene mucho nivel, pero en realidad con la base del cuerpo técnico, con el trabajo, con lo que se ha aprendido, con lo que se ha estudiado, hemos podido nosotros desempeñar un mejor trabajo conjuntamente con el cuerpo técnico. Mi nombre es Luis Fernando Caiza, estudiante de quinto nivel de la carrera Dirección Técnica de Fútbol. Trabajo en el primer equipo de Anpetra, soy personal de apoyo. Mis conocimientos, al impartir mis conocimientos con los profes es muy bonito. Darles mi punto de vista y que ellos me corrijan o me enseñen un poco más de su experiencia que tienen. Y ahí voy de par a par con los profesores, con los grandes profesores que me rodean. Las clases que más me llamaron la atención o las que he prestado siempre atención fueron las de preparación física, con el profesor Daniel Ayala, Homero Valencia, Santiago Espín, con el mismo profesor Alejandro Mesa, que me llama mucho la atención la preparación física. Y es una de las carreras, una de las cosas que quiero seguir aprendiendo en un futuro. Lo más lindo de esto, más que resultados, la verdad y gratificante es cuando un jugador que está en el exterior, que está jugando en Europa, que está jugando en México, y me pongo un timbrazo y me dice, profe, feliz cumpleaños. Es lo que a uno le llena, le hace feliz. O sea, después de mi familia, del amor de mis padres, madre que ya no está, que le encantaba mi profesión, mis hijos, mi esposa, pues el fútbol viene después. Los llevo en la sangre, los llevo en el alma. Crecí en una callecita donde se jugaba todos los días fútbol en el empedrado y la verdad que ya a uno le lleva el fútbol en la sangre. Me ha parecido una carrera muy interesante, en especial a los que amamos del fútbol y tenemos esta pasión, que vamos a estar involucrados todo el resto de nuestra vida en lo que más nos gusta, que es estar en el fútbol. Bien dicho sea, estamos trabajando en lo que nos gusta y me veo en un futuro dirigiendo Serie A, Serie B, logrando objetivos claros, tanto con el equipo y colectivos y también personales. Bueno, mi padre, como figura dentro del fútbol, mi padre siempre fue un educador a nivel nacional, a nivel universitario y académico escolar, logrando varias metas importantes, desde educando a varios alumnos, tanto sea en la Universidad Central como en el Colegio Ampetra. Y toda la mayoría de mi familia se ha involucrado en el área de educación y yo escogí esta carrera también porque puedo educar y formar a bastantes jóvenes por medio del deporte. Lo más importante que yo aprendí en el instituto es, creo que ahora me ha servido, es cómo tratar a los futbolistas, cómo llevarme con ellos, saber cómo están, saber qué les falta, qué les necesita. Creo que en la posición que destaco ahorita, creo que me ha servido mucho eso. Si el fútbol es su sueño, si el director técnico es su sueño, que aquí en el instituto lo hacen realidad. Que vengan y formen parte de acá de la familia ISTFQ, inscríbanse. No se van a arrepentir. Es una carrera muy apasionada que muchas de las veces nosotros lo vemos, gente le ve de afuera como un deporte nada más, pero en realidad es una carrera apasionada. Les invito a que vengan al ISTFQ, se inscriban, aprendan muchas cosas de lo que es la parte docente. Son profesores muy capacitados y al mismo tiempo las prácticas, las pasantías, todo lo que acá nos piden, nos pidieron en mi momento, pues nos ha llevado a que hoy por hoy formemos parte de un equipo grande, como en el caso que yo estoy el día de hoy. Les invito, formen parte de la familia ISTFQ, que no se van a arrepentir. Para los estudiantes que están en el instituto y para los postulantes, en el instituto van a aprender bastantes metodologías de trabajo, tanto en el área física, técnica, también conocimientos en el área de medicina, en el área de nutrición, entre otras aristas que nos ayuda el instituto, que nos va a ayudar a fortalecer en nuestro camino profesional y lograr tener bastantes éxitos deportivos, tanto colectivos como individuales. La pasión, la pasión hace más llevadero a los esfuerzos y es súper importante que el entrenador de fútbol se vaya capacitando, se autocapacite, todo el tiempo esté investigando, curioseando, porque ahí se aprende y se aprende mucho el tema de los libros de los mejores entrenadores del mundo. No hay que descansar nunca en el tema de capacitarse. Realmente les recomiendo que lean. Ahí habla de la ciencia sumada a la experiencia que da como única resultante a la sabiduría. Les deseo lo mejor, muchachos. Adelante. Tu pasión, tu profesión.